Y en el día de mañana tenemos, ya prevista a las 10 de la mañana, la pericia balística sobre el arma, ropas secuestradas en el momento de la autopsia que tenía puesta Luciano, como para hacer la pericia balística y demás material que se secuestró en la escena. ¿Y qué es lo que se sabe de la autopsia, doctora, si podemos resaltar lo más importante? Mire, con respecto a la autopsia, el informe final todavía no lo he recibido, se está confeccionando, siempre tarda unos días un poquito el informe final con todos los detalles. Lo que tengo es un preliminar, en este caso de la necropsia, que bueno, lo que reflejó es que hubo un solo disparo en este caso, con orificio de entrada y salida, el orificio fue a la altura del techo, lamentablemente atravesó órganos vitales que le quitó la vida a Luciano de forma inmediata. No fue un disparo al azar, fue un disparo directamente a la persona. ¿Eso se determinó, doctora? Sí, fue un disparo a la persona. En este caso, la persona estaba de frente al funcionario policial. ¿Y a qué distancia, doctora? Mire, todo eso se va a analizar una vez que yo tenga el informe final de autopsia, de acuerdo a las características, digamos, del impacto que es lo que ha dejado en el cuerpo, pero lo que sí puedo, hasta altura, preliminarmente, ¿no? Saber que fue a corta distancia, que no fue a una distancia de 20 metros o de 10 metros. Cuando se encuentra... Esa corta distancia, lo que digo es que no es una distancia de 10 metros, sino que es corta distancia. Claro, claro, que se veía perfectamente la persona a quien se iba a disparar. Exactamente, estaba de frente. Cuando se encuentra el móvil con la moto, se encuentran de frente también, ¿no? Claro, porque este hecho tiene dos tramos, digamos así. Un primer tramo que es la secuencia de un móvil que viene en persecución de Luciano, que viene en una moto, y luego se incorpora este segundo móvil donde se encontraba González, ante una modulación que se produce por radio, de que estaban siguiendo una persona de tales características en tal moto. Cuando ellos lo divisan de frente, por avenida 9, o sea, Luciano venía en dirección de 9 hacia 40, y el móvil policial iba por 9 hacia la costa. O sea, estaban de frente, cuando divisan la moto, ellos paran el móvil, bajan del móvil, un efectivo quedó dentro, pero bajan tres efectivos del móvil, y bueno, y cuando ellos, según lo que manifiestan, dan la voz de alto, Luciano seguiría, y bueno, en este momento en que se acerca a los efectivos, a González específicamente, es cuando se produce el disparo.